Hacerles creer de verdad que estamos juntos Bueno, ahí tuvieran que besarse y besarse El día de hoy, en la casa de los famosos, Cristina hace una promesa frente a cámara Y es que le menciona que si ella regresa, hará que todos crean que ellos dos tienen una relación Se hará una carpeta Y Clovis menciona, bueno, si tú regresas me tienes que dar un pico Y menciona que no Pero entonces Clovis dice, si no me das el pico, entonces no va a pasar nada Con lo cual Clovis le dice, tú vas a caer en mis redes Y Cristina, yo necesito una red más grande Y se empieza a reír Lupillo Rivera Y menciona, bueno, si tú no regresas yo me pongo a llorar como si fueras el amor de mi vida Y menciona Clovis, pero tú vas a regresar porque lo eres Eres el amor de mi vida Y Aleska se da cuenta que Clovis dice esto Y menciona, eso se lo dices a todos Clovis Y pum, la apuñalada de repente llega Y menciona Clovis que está ardida Aleska Y se empieza a burlar de ella, literal, se empieza a reír de Aleska Con lo cual ahora vemos que Cristina se quiere montar toda una carpeta con Clovis Para que empiecen a hacerla viral Y menciona que ella apuesta por Clovis a que él va a ganar este reality Por ser el más auténtico Bueno, veremos si realmente Cristina le aporta más contenido a Clovis Y de mi parte sería todo Nos veremos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!